¿Estás grabando bien? Ok, grabando Bonito tu cascabel, mírame quien te lo dio Bonito tu cascabel, a mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó Y que quiera cascabel, que lo compre como yo Como resumba y suena, ay como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Pongale corjito Pongale corjito Justo, ¿no? Chitar ¡Esta es Josefa! ¡Vamos con ese bombo legüero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!